El juicio por la muerte de Carlos Palomino Tras diez días de juicio, los testigos del vídeo de la agresión han convencido a la Fiscalía de que el militar no tenía miedo y es un ultraderechista convencido. Unos pocos partidarios del acusado se encuentran en la puerta donde se registra algún incidente. Es normal. ¡Con su alivestad! ¡Con su alivestad! Cali, como dijo también ayer el acusado fiscal, una imagen vale más que en mis palabras. ¡Acesino! ¡Con su alivestad! ¡Acesino! Para la Fiscal queda probado que el acusado actuó movido por el rechazo a un grupo antifascista opuesto radicalmente a dicho a la ideología de extrema derecha con la que él se identifica. ¡Acesino! La ideología neonazi del asesino de Carlos Palomino parece haber quedado clara durante el juicio. Una de las pruebas para demostrarlo ha sido su indumentaria, una sudadera de una marca muy utilizada por los fascistas. Detrás de ese nombre comercial se esconde uno de los fundadores del grupo de ultraderecha Bases Autónomas. Una camiseta como esta identificó a Josué Estevanez como un neonazi. ¿Y ese tipo de prendas? O sea, ¿usted cómo lo catalogaría? Sí, esto es un... es un neonazi. Se trata de la marca Three Strokes y detrás de ella se encuentra este hombre, Fernando Fernández Perdíces. Desde los años 90 figura como administrador de DSO, Distribuciones Heligráficas SL, con sede en la calle Mayor número 4 de Madrid. Se le relaciona con la extinta organización neonazi Bases Autónomas. Aquí le vemos en unas imágenes de los años 90 en una de las manifestaciones navaja en mano y en su tienda. El juicio por la muerte de Carlos Palomino, el adolescente asesinado en el metro de Madrid hace dos años, ha quedado hoy visto para la sentencia. El único acusado ha tomado la palabra al final de la sesión y ha dicho que se arrepiente. A última hora se arrepiente. ¡Embustero! ¡Eso es un embustero! Intenta evitar el agravante de crimen ideológico. La Fiscalía pide para él 30 años de cárcel. Entonces yo me fui a acinar el vagón y saqué mi navaja. Pues la acuñalé. Lo he acusado. Es un fascista, es un neonazi y que ese fue el único motivo de cometer el hecho. Quedaría demostrado así que Josué Estebanez mató a Carlos Palomino por ser antifascista y no en defensa propia. Me ha esperado a que acabe el juicio hoy para decir que lo sentía, pero esa disculpa no ha podido frenar el dolor y la rabia de la madre de Carlos. Para mí es una persona que ha quedado ya claro qué defensor ha tenido. Ha tenido un defensor con unas ideologías totalmente o muy cercanas a las del neonazismo. Y solamente con escuchar sus palabras ya se sacan muchas desociones. Eran muchos, eran violentos. Gracias a Dios que un vídeo está ahí. Un vídeo no se puede manipular. Las palabras que él ha usado han sido muy manipuladoras, como siempre que hacen ciertas manipulaciones. Siguen manteniendo que los chavales llevan armas, no se ve ningún arma. Llevaban bates de béisbol, no llevaban bates de béisbol. O sea, con eso ya os voy a decir, todo ha sido vergonzoso. Luego se ha permitido el lujo de dirigirse a Carlos y nombrarlo como elemento criminal. Entonces creo que eso para un abogado ya le deja mucha felicidad. Mi hijo no era un elemento. Mi hijo era una persona. Los elementos que no tienen corazón, que no son sentimientos, son los elementos que ellos están defendiendo. En este caso, que estaba en el banquillo de los acusados, como Josué. Josué no tiene más chatar. Ha pedido un perdón falso. Y lo siento mucho. Yo no quiero hacer nada de eso. Totalmente falso. Inducido por su abogado. No ha tenido el valor de mirar a la cara para pedir ese perdón, porque no lo siente. Y yo personalmente, lógicamente, no se lo voy a perdonar. O sea, que por mí, creo que es lo que le he dicho y manifestado al final. Cuando el militar ha terminado su alegato final, la madre de la víctima le ha gritado en la sala. Le deseo lo peor de lo peor en esta vida. Gracias. 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 Gracias.